...de Siria, Irak, reveló un video, divulgó un video en el que decapita a un segundo periodista estadounidense. Recordemos que hace unos días se dio el video, fue presentado el video en el que era decapitado el periodista Jim Foley. Al final aparecía otro comunicado, Stephen Sutloff, estadounidense de la Florida, quien fue secuestrado en Siria en 2013. Solo la semana pasada su madre, Shirley, envió un video en el que le pedía a los dirigentes de ISIS perdonar la vida de su hijo, de quien decía no tenía nada que ver con la política exterior de Estados Unidos. Pues el video divulgado este martes tiene como título, Segundo mensaje para los Estados Unidos. Allí se ve el momento en el que es decapitado este periodista Stephen Sutloff, del sur de la Florida, un periodista que recorría Medio Oriente trabajando para diferentes medios de comunicación. Y dice Stephen Sutloff, antes de ser asesinado, dice, estoy pagando el precio por estar aquí. Es lo que dice el periodista que está pagando el precio por la intervención de Estados Unidos en Irak. Luego, la persona que está al lado de Sutloff amenaza a otro periodista secuestrado por esa organización, David Haynes, un periodista británico, dice, la persona de ISIS, dice, así como ustedes están atacando a nuestro pueblo, nosotros seguiremos atacando a los suyos. Es parte del enfrentamiento de Estados Unidos con ISIS. Recordemos que Estados Unidos no solo lanza ataques aéreos con aviones de combate y aviones no tripulados en contra de posiciones de ISIS en Irak. Y, según versiones iniciales, ha logrado replegar a esa fuerza insurgente, sino que también adelanta labores de inteligencia sobre Siria para identificar blancos y, eventualmente, y es aún una probabilidad, atacar a ISIS dentro de Siria, aún sin el consentimiento del gobierno de ese país. Es la información que tenemos en desarrollo, ya el video que ha sido divulgado, que está siendo analizado por el mensaje que envían. Pero el mensaje es claro, segundo estadounidense decapitado en las últimas dos semanas, segundo periodista que cae bajo esta campaña de ISIS. Me acompañan en esta transmisión. José Levy se encuentra en Jerusalén. También está Stephen Donoghue, es analista. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Voy a comenzar con Pepe. Pepe en Jerusalén. Se anticipaba un anuncio como este, pero, por supuesto, no es coincidencia que se da el día en que el presidente Obama viaja a Estonia en medio de otra crisis muy grande, que es la crisis de Ucrania. Pero ISIS no hace esto en un vacío. Sí, es que estamos viendo, Juan Carlos, que ellos llevan a la práctica la amenaza que habían efectuado hace unos días, precisamente cuando estaba la decapitación. De James Foley y, efectivamente, Stephen Sotloff. Ahora, aunque había las peticiones desesperadas de la madre de Stephen a Abu Bakr el-Baghdadi. Abu Bakr el-Baghdadi es el califa supremo de este califato islámico de ISIS en Irak y en Siria. Y, entonces, han efectuado este segundo asesinato terrible. Y esto, aparentemente, indica, quizás, que está este movimiento, este califato islámico, ahora temiendo los crecientes ataques aéreos de Estados Unidos. Se han hecho 120 ataques aéreos, algunos con aviones no tripulados, otros con aviones tripulados realizados contra este califato islámico, hasta el punto de que en algunas zonas están consiguiendo las fuerzas tierra, ya sea del ejército iraquí, apoyado por milicias kurdas iraquíes, también, inclusive, por milicias de Muqtad al-Sadr, que son milicias chiítas, que en el pasado, incluso, estaban en guerra con Estados Unidos en el interior de Irak. Ahora, también, todas estas milicias pro-iranías, en este caso, están también actuando sobre tierra para intentar frenar a ISIS y, inclusive, conseguir el recapturar zonas que, hasta ahora, estaban estos días en manos del califato islámico. Y, entonces, vemos que ese avance de las fuerzas apoyadas desde el aire por Estados Unidos preocupa a este califato islámico después de un comienzo que había sido fulgurante realmente en muchas zonas de Irak, después de haberse hecho con otras en el interior de Siria, hasta el punto que estamos escuchando ahora, que este califato islámico se siente tan vulnerable de cara a estos ataques aéreos realizados por Estados Unidos, que están planteándose la posibilidad de situarse, no como hasta ahora, en zonas aisladas, en las zonas que controlas en Irak, sino hacerlo también desde zonas pobladas. Y, entonces, desde ahí, efectuar sus ataques para, de esta forma, intentar impedir el daño de los ataques estadounidenses. Juan Carlos. O sea, vamos a seguir con la cobertura, recordándoles, estamos reportando noticia de último momento, el asesinato por decapitación de Stephen Sutlop, un periodista estadounidense de 31 años. Es egresado de la Universidad Central de la Florida, vivía en ese estado, en el sur de la Florida, con su familia, se especializaba en Medio Oriente. Te vamos a volver.